Para allá no tomo bien la batería, pero para la pestaña... Yo te voy a poner el parque y ya no aguantaba... Hay muchas hojas, pero para la pestaña... ¿Dónde es? ¿Dónde es? Para todos los finales, todos los parques están preciosos ahora. Es que es el momento... 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 Si me faltaba a la copa... No, 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 no... ¿En año pasado... ¿En año pasado estoy yo? En año pasado estoy yo... Ya que todo fue... Deja ir allá... Y fuimos por esta época... Y la verdad que es preciosos... Parques principales... Es que Antonio... No tiene la vacuna... No tiene la vacuna... ¿Vas? Eh... ¿Eh? Pues te das la vuelta... ¿No de dos? Pues la encunición... Ya no guardo paio... Pero una... Bueno... Entonces... Pues prepárate que debe llamar a la paludía... Para ir a hacer la calchada... ¿No vas a ir? ¿No vamos a ir? Por favor, está el sábado... ¿No va? A ver... Pablo uno... ¡Muchas gracias! Gracias.